Arrequisiquitaba Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, oigo mis latidos Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Arra-baba-baba-seí, arra-baba-baba-seí Cuanto te quiero Arra-baba-baba-seí Arra-baba-baba-seí Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, por donde vayas iré Arra-baba-seí, arra-baba-seí Con una venda en los ojos Arra-baba-seí, 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 arra-baba-seí Arra-baba-seí, 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 arra-baba-seí No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa Si lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de ser Abrázame fuerte Y traigo de buena suerte Prefiero morir junto a ti Al mojerte Te le dan un concierto De sonrisas Y mi cara lavada Con tu aura Te regalo una orquesta De gemidos Y ponerle sentido Al sinsentido Te regalo una copia de mi llave Para que me abras con confianza el alma Te regalo un pasaje hasta mi almohada Para que sea mi cuerpo Para que sea mi cuerpo Tu parada Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Como tuyo solamente en mis caminos Como tuya la escalera mi delirio Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Como tuyo Como tuyo Como tuyo es el silencio Aunque me duele Como tuyo es este fuego Aunque me queme Te regalo peces vivos Del mar muerto Mis carencias Y toda mi abundancia Te regalo Un quijote y un molino Y un rebaño Te besos Que dan frío Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Como tuyo solamente en mis caminos Como tuya la escalera mi delirio Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Como tuyo es el silencio que me duele 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 Todo un océano me corre por las venas Nacen flores en mi cuerpo cual jardín Y me abonas y me podas hoy feliz Y sobre mi lengua se despiste un ruiseñor Y entre sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me besas Un premio Nobel le regalas a mi boca Cuando te beso Te abres y cierras como ala de mariposa Y bautiza tu saliva mi ilusión Y me muerdes hasta el fondo la razón Y un gemido se desnuda y sale de tu voz Le sigo los pasos y me dobla el corazón Cuando me besas Se prenden todas las estrellas En la aurora En la aurora En la aurora Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Uuuu Uuuu Y así me fuiste despertando De cada sueño De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cumplido Se había dormido Se había dormido Se paro no Se paro no Se paro me Se había dormido Se pao no Se viaj escape De mi Se pie a lodo de mi Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de mi corazón Ahogaste mis miedos, con una dulce voz En el silencio, así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Solo si pudiera estar contigo Tu dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca No quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuídatela Me gusta tu risa, me gusta tu Y cuando llegue la noche Me gusta tu risa, me gusta tu